No muere por vivir, porque el amor nos llena de sorpresa Su enorme me miró, y ahora de repente se va a morar Se escogió entre la piel, y fue mucho más allá, llenando mis fronteras Y me llegó la soledad, pero tengo que escapar, a vivir con las fuerzas Adelante el corazón, que la vida sin dolor no sabe igual Es inútil, es verdad, yo no quiero morir de amor Adelante el corazón, no llores más, que el camino a un estado para amar De repente se vive, que la vida espera ya